Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. Acompáñenos en este episodio donde hablaremos sobre el impacto social y deportivo de la edición 2023 de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Chile, cita internacional que por primera vez se desarrolla en el país. El 20 de octubre de 2023, el Estadio Nacional de Santiago se llenó de luces, pirotecnia y miles de asistentes, un ambiente de celebración y regocijo ante una cita deportiva internacional de más de 70 años de historia. Se trata de la 19ª edición de los Juegos Panamericanos, la primera de estas ediciones que se realiza en Chile. Un evento que tiene al país siguiendo de cerca a las y los deportistas de distintas disciplinas en su lucha por llegar al podio y lograr las anheladas medallas. Una instancia en la que la Universidad de Chile está presente a partir de representantes de la misma institución participando en distintas labores involucradas en esta importante cita. Me llamo Rocío Uñoz, hago atletismo, especialmente salto largo y estoy estudiando Ingeniería Comercial en la Chile. Las expectativas, bueno me encantaría poder hacer, obviamente la medalla siempre es un objetivo, pero también me encantaría hacer mi mejor marca en los Juegos Panamericanos y con eso hacer el récord de Chile U23 y si se puede el adulto. Hola, mi nombre es Javiera López, soy atleta de taekwondo y estudio en la facultad de Medicina, especialmente Nutrición y Detecto. La verdad es que estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de estar donde estoy, de estar representando a Chile y tanto a mi país como a mi universidad. Creo que se ven los frutos como de todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de todo este año. Todas estas tareas y participaciones están bajo la atenta mirada y coordinación de la Dirección de Deportes y Actividad Física de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Una instancia que desde un principio ha manifestado su compromiso y vínculo con las y los deportistas UChile y los Juegos Panamericanos y ya ha coordinado el rol del plantel en este encuentro internacional. Así lo señala su director, Dylan Padilla. Nosotros siempre como universidad estamos encargados de las políticas nacionales, el deporte no escapa a eso y por supuesto estamos muy felices de poder apoyar con deportistas, con funcionarios, pero también con recintos. Somos recinto de entrenamiento del básquetbol y también del rugby panamericano. Así que felices de poder seguir aportando en todas las dimensiones del país. Ahora bien, es preciso que aterricemos este ambiente de competición, adrenalina y frenesí deportivo. ¿Cómo percibimos el deporte como sociedad? Hemos ido creciendo, hemos ido creciendo. Yo diría que la forma en que entendíamos el deporte, o sea, al deportista o la deportista como tal, era una situación más bien marginal. No le dábamos la posición al lado del deportista central en nuestra sociedad. Quien habla es Rodrigo Figueroa, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, un académico especializado en una disciplina conocida como la sociología del deporte. Desde esta mirada disciplinar es posible, entre otras cosas, entender la importancia que cumple el deporte en nuestra sociedad, una aproximación que en los últimos años ha cobrado mayor relevancia, como destaca el profesor Figueroa. La sociología del deporte en realidad es una parte de la sociología que trata de trazar, de comprender, examinar la relación entre sociedad y deporte. Y en este caso hay una relación muy importante porque a través del deporte fluye la sociedad y la sociedad fluye a través del deporte. Hay en el deporte manifestaciones sociocultural, identitaria, económica, que uno puede visualizar, identificar y que al mismo tiempo son huellas de cómo se están construyendo las sociedades. Un aspecto presente en los propios Juegos Panamericanos que incluso durante su primera edición en 1951 representaban un elemento político. Así lo señala el historiador e investigador postdoctoral del Departamento de Ciencias Históricas, Pedro Acuña. Los mismos Juegos Panamericanos del 51 los organiza y los financia Perón en un contexto económico importante y con una participación exuberante de atletas de todo el continente. El deporte, por mucho de que se trate de desligar de lo político y que sucesivos actores intenten de desligarlo, siempre ha tenido un carácter político. Ahora bien, ya destacado el enorme valor del deporte en nuestra sociedad y situando su importancia histórica, resulta importante preguntarnos cuál es el abordaje institucional que ha tenido en el último tiempo. Chile lleva 100 años o más de 100 años donde el aporte estatal es más bien deficitario con respecto al deporte. O sea, hubo de todas maneras esfuerzos desde la época de Carlos Ibáñez, Arturo Alessandri, el Frente Popular, los gobiernos de la democracia cristiana y la unidad popular, incluso la dictadura. Más bien había un acuerdo transversal con respecto a la importancia del deporte, pero a partir de la instauración del modelo neoliberal profundizado durante los gobiernos de la concertación y hasta el día de hoy muy vigente, el deporte ha pasado a ser una entretención más bien privada, con poca participación del Estado. Pero la institucionalidad es solo una parte de la problemática. Desde los propios chilenos y chilenas debe existir también una desmotivación. ¿No es así? Más allá de la larga historia de fracasos que existen con respecto al financiamiento del deporte, siempre ha habido una cultura deportiva en Chile. No es equiparable a lo que ocurre en Brasil o en Argentina, donde el Estado activamente ha financiado y ha potenciado delegaciones internacionales y proyectos masivos de participación. El deporte fue uno de los primeros antídotos frente a esta incertidumbre pandémica y si recordamos bien, al momento que la pandemia empieza a retroceder, el deporte explotó. Y no estoy hablando solamente del deporte de alta competencia, la tasa de inscripciones en gimnasio, la cantidad de gente haciendo fitness en las plazas, la cantidad de gente inscrita en maratones, en competencias masivas, explotó. Entonces hay motivación por parte de la gente. Solo falta una instancia que una lo institucional con la ciudadanía. Una competición internacional que reúna no solo a nuestro país, sino a otros del continente. ¿No creen? Naturalmente nos referimos a los Juegos Panamericanos. Sin embargo, la duda es si su impacto permeará la cultura deportiva del país a largo plazo. Aquí el académico Rodrigo Figueroa es más optimista al respecto. Viendo este hito como el punto de partida a cambios mayores a nivel nacional. Yo diría que los Juegos Panamericanos 2023 lo que van a hacer, van a darle una mayor dignidad al deportista en el punto de vista de su reconocimiento, de su estatus en la sociedad. Igual va a pasar con los Juegos Panamericanos. En ese sentido yo diría que la gran enseñanza que nos van a dejar los Juegos Panamericanos va a ser justamente esa, reconocer un lugar y un estatus distinto, mucho más de reconocimiento, mucho más importante del deportista y la deportista. Y eso va a ser también que futuras generaciones puedan tener como un horizonte de realización la dedicación al deporte de alto rendimiento. En este sentido, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales valora el avance y progreso que el país ha tenido en esta materia. Hay una serie de dimensiones que están detrás para poder apoyar y soportar la carrera de un deportista de alto rendimiento. Y creo que recién estamos tomando conciencia de la importancia de construir esa base. Hace yo diría unos 15, 20 años no teníamos mucha conciencia de eso. Estamos muy focalizados en solamente algunos deportes como el fútbol o como el tenis. Y uno vive con mucha alegría y cómo hemos ido variando como sociedad la forma en que podemos entender el deporte y le hemos ido dando un lugar muy importante en la sociedad. Chile ha tenido distintos hitos que evidencian el interés por potenciar el deporte. A nivel institucional, encontramos la creación de la Dirección General de Deportes y Educación Física y Moral en 1927, la construcción del Estadio Nacional en 1938, el Departamento de Deportes del Estado en 1942 y la realización del Mundial de Fútbol de 1962. También hay proyectos más recientes como la Red de Estadios Bicentenarios durante 2006 hasta 2010 y la creación del Ministerio del Deporte en 2013. A nivel social, es importante considerar la consolidación de deportistas de alto nivel en distintas disciplinas como Marcelo Ríos, Tomás González, Christel Kevrich y Fernanda Pinilla, sin olvidar otras y otros que les antecedieron. Ellos y ellas probablemente serán también inspiración para las y los próximos deportistas. Por eso, instancias como los Juegos Panamericanos demuestran y validan el lugar que el deporte ejerce sobre nosotras y nosotros, ya sea como deportistas de alto nivel o quienes disfrutan realizarlo de vez en cuando, o incluso quienes apoyan y celebran las distintas competiciones. Aquí, la fiesta del deporte invita a todo el mundo a participar. Solo tienes que aceptar su invitación y sumarte. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile.cl y en tus plataformas de streaming favoritas. No te olvides de seguirnos para que no te pierdas ninguna actualización. Gracias. 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 Gracias.